Bienvenidos una vez más a The Bending of Fade Shack Repentance al nuevo archivo, vamos a jugar con Lázaro Y sigo teniendo el bug del control, no entiendo, tengo que desconectarlo y conectarlo para que jale Por alguna razón, pero bueno, si solo tengo que hacer eso al inicio no pasa nada Ok, Magisoul Uh, Jacob's Ladder Item de 7 Ok, si por cierto vamos a estar jugando un poquito de Gridier Ya tiene rato que no juego Gridier, o bueno, modo Grid, en teoría modo Gridier es Gridier Es como jugar a Isaac en normal, es así como de, como pa' qué O sea, solo si eres principiante Pero cualquier persona que juegue a Isaac te aconsejaría jugarlo en normal unas 10 partidas y luego irte directamente a difícil Para que aprendas a jugar aprendes ciertas mecánicas, pero el juego en su pura esencia es en difícil, entonces para qué jugarlo en normal No me acuerdo cuando fue la última vez que jugué a Isaac en normal Solo Magdalene No tengo fuerza, no tengo fuerza, me están matando, ay No manches What the fuck Bueno, ya matenme Ahora sí, malditos Ay Dios Voy a morir Santa Dios ¿En serio? Chale ¿Neta? ¿Otra vez? Bad trip Bad gas A ver si ya me dan enemigos más sencillos Mata el cuerpo sin cabeza Mata el cuerpo sin cabeza ¿Por qué? Tantos enemigos que aguantan tanto ¿Por qué miden solo un aumento de vida al iniciar? Eso no es tan chido Ay Dios Dejen de venir a mí Vale Me lleva Última ronda, por favor Bueno, si se ha sido Al menos Ahí Dios Ah, claro Una ronda para limpiar todo lo que se hubiera generado ¿No? Qué asco Tengo que pegarle de vez en cuando Para que no generen arañas Todavía una más Se ve que es hasta la 9 y no hasta la 8 Pero estoy contando la del diablo como la 11 Cuando no debería Porque la del diablo no cuenta No, la del trato Porque no es la del diablo Todo para 12 Malditas y asquerosas monedas Dame un ítem bueno No manches No, no inventes ¿Qué es esto? Llegó un policéfalos en primer piso ¿Quién demonios diseña estas cosas? ¿A quién se le ocurre? Por Dios Un policéfalos como enemigo de primer piso Y luego es un policéfalos campeón Santa munga Al menos es el invocador Y no el que tiene Bueno, tiene vida extra de cualquier forma ¿No? Pero es el que tiene más vida ¡Eh! ¡Dios mío! Y la verdad es que no hay nada que valga la pena comprar aquí Nada La velocidad me convendría Pero Vámonos así Preferiría comprar una bomba o algo Nada más le vale al trato darme un Un buen ítem Bueno, pin negro no es tan complicado No No Yeah A ver Ahora Media hora aquí de estar peleando contra Pym Porque es un Pym campeón, obviamente tiene más Vida Pero es Pym, o sea No es difícil, pero chale Pym no se supone que dure tanto Todavía es más aceptable un Pym campeón Pero chale Ok, me callo Entiendo, todo el sufrimiento fue para esto Entiendo, entiendo Ya, me callo Cero quejas Bien, que me van a dar Good, good Útil Uy, una bomba Me la llevo Y dame esto ¿Ok? Ok, a ver Dame algo interesante Bueno, también te voy a volar tú también De una vez Muchala ¿Qué falta? Ay, Dios El creep Lo que ahora necesito es vida para no morir Si, no, no pienso tocar un campeón Aunque esté hecho enano What the fuck? No, te me acerques Ay, no manches No, no, no No Qué asco Me lleva Necesito vida Dame algo En una píldora no me puede matar Así que a ver Eh, más vida Gurglings Estos mueren fácil Oh, Minimush Dame esto Dame el aumento de vida Dios Ya tengo hemoptosis Ya tengo hemoptosis Desbloqueado Me gustaría tener hemoptosis Ok, 25 por 1 Eso significa que recupero mi inversión y gano 10 Está bien, está bien Me agrada, me agrada Vámonos Tenía que ver si había entrado los dos cuartos al oro y de plata Sigo pensando que deberían agregar los cuartos de plata al Al juego base Dame una buena carta, por favor Eh Corazones Uy, ítem más 7 A ver, primero Llave Y un ítem más 7 Un aumento de vida Mmm Puede valerlo Uh, Scyfly A ver, aumento de vida Sí Es otra protección Judgment Hay una bomba ahí Me saltó dos monedas Bueno, puedo utilizarlo aquí de una vez, ¿no? Acordarme de volarlo Guau, guau, guau No manches, que sacó un host Pines Pines Pinesianos asquerosos Ah, son cabezas negras Ok Son destruibles Y mejor me espera tenerlo más cargado Ay, Dios Broda Deja de brincarme encima Chale Están dando todos los aumentos de vida Está bien Sirven para pagar en el trato Si hubiera tenido esta vida Hubiera comprado Lord of the Pit En el trato anterior Uy, casi me pega Uy, casi me pega Ay, es un Bloat No manches El problema de esto es que No puedo atacar a Bloat Sin ser atacado Por otro lugar que no sea atrás Ah, doble golpe Oye 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 Se está poniendo muy Estúpido esto Un mini horn Un mini horn Ah, que asco Me gusta Eye of the Cool Pero no lo vale para el nivel de vida que tengo A ver esto Y Latch King Son dos llaves Ok Estuvo bien Estuvo bien Vámonos Ok Bombas pegajosas Más lágrimas Esto es excelente Porque puede cargar más rápido Wow Nada Ok Tenemos un gran objetivo Tanto que el Lazarillo bailó Un trinket Vaya Un Velical Cord Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ni Scyfly Me pudo proteger De eso Ay, desgraciado Ay, Dios Estoy apareciendo En los peores lugares Posibles Con esos enemigos Ok Ojos En serio Me falta una moneda No manches Que asco Ni modo A darle Epa Gurgling Vamos a matar al Strain Fácilmente Hola Ay, una Karen Queen Bueno, es uno menos Hubiera estado mejor al revés Primero la Karen Queen Y luego el Strain Con los compañeros Pero no Ay, 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 ay Uy, esa velocidad extra me salvo Bien Vémonos Magic Mush ¿Qué tengo? Mini Mush Ay, God's Flesh Claro Bueno, mientras no le puedo pegar a la máscara Uy, se suicidó Crampurino Ay, Dios Crampurino Me llevo la cabeza Porque, pues, no tengo otro activo No porque quiera Vámonos Tum, tum Wait a second Me conviene Vamos a ver Ya ni modo Sí, no sé qué tan bueno sea Mamá Mega No me interesa nada de esto Hola Estos dos me interesan A ver Por la cantidad de ticks de daño Me conviene esto Porque Reduzco a los enemigos Muy seguido Creo que Solo por eso Me conviene Porque al hacerlos Miniaturas Huyen de mí Pero no soy muy fuerte Un slot Dos slots Tres slots Ok, no Gracias, iFly Si el problema es Es que no los veo Cuando los hago miniatura Ok, estos daños Por favor Ok 33 de daño Eso es un montón De daño extra ¿Qué es Conquest? ¿Qué es Conquest? Muerte 1 Ay Dios Me están haciendo La 13-14 Ah Una hacia la izquierda Y otra hacia la derecha Qué asco Ok, listo Tec Tec, 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 tec Este momento Aumenta mi daño En 1 Fuck Me espera Al siguiente piso No quiero más lágrimas Yo creo que Mi tick rate Ya está suficientemente alto No manches Con ese aumento De daño Fuck Damn son Ok Vamos Dame algo Útil Speedball No me conviene Redpatch Tampoco me conviene Venga Algo Por favor Me llevo la pijama Adiós Adiós A todos Ya veo que acá estoy peleando Ah Estas porquerías No, no manches Ahora sí estoy derritiendo Gente Una vez Santo Dios Ay, ay, ay En serio Gabrielito Bueno A ver qué puede más Si el láser demoníaco O el láser angelical Es el demoníaco Un enemigo regalado Ok Antes de hacer el trato Tomar la pijama Y dame Jesús Anda No manches Jesús 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 Chale Ay Dios Uy, son un buen Ok Eh, Jesús Vámonos 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 Wow ¿Y saben qué? Wow Pero claro que iba a tomar esto Ay, ay, ay Cuatro grits Qué asco Venga Uy, 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 uy A ver Señor grid Por favor Uh, gracias Safeway Tururún Eh, es el Bloody Penis Ni lo había visto Si no me Importan tus llaves Eh Puedo romper A tus Invocaciones Fácilmente Vale Vale Muere, 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 muere Sí, con las bombas no puedo Es demasiado Pero quitamos estas monedas de aquí Para que él no se cure Gracias, Iflay Ay, pasa por que no me he parado tanto tiempo Ah, me aventaron el Bloody Penny Dije, muere Ah, regresa a mi cordón Quiero mi cordón Muere, al siguiente lo vamos a matar mucho más fácil, eh La siguiente transformación de grid Muérete Ese tiene demasiada armadura Ahí estoy en mi mejor posición Ay, 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 ay Corre, 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 corre Muere, muere Ah, la bestia contigo Ay Ay Ay, no manches Uhhh Bueno, al menos hace para abajo para darme espacio para brincar Porque Si lo estuviera haciendo pegado me costaría más trabajo Pero como lo está haciendo de buena manera Lo puedo matar fácilmente Muy bien Por Dios, si lo de llave es plan C Muy bien Vámonos Se logró, se logró, se logró Venga Bueno gente, pues eso es todo por hoy Ya saben, como siempre, déjenme un comentario que les pareció Un me gusta, si les gustó Nos vemos en el que viene Corte Tiempo Tiempo